¡Gracias! Gracias por recibirme en la familia Candela Yo me siento parte Claro que sí, gracias Escritora, actriz, periodista, presentadora Bueno, todos la identificamos desde hace algunos años Como una persona, no solo por su capacidad profesional Sino por ese corazón y esa ternura que transmite Toda la noche la observamos nosotros Cuando en CMI, al lado de Claudia Palacios Pues acompaña nuestro sueño Y uno se va quedando dormido como una mujer muy bella Yo, entre otras cosas, en la encuesta que hicimos Los hombres, en el 72% la preferimos rubia Pero ahora le preguntaremos sobre su presentación Que además hoy se vino, como decía Pipo Divina, con unas tirantas, unas gafas espectaculares La necesidad de decir ¡Buenos días, princesa! Literal, sí, se ve muy beca Una caleña, ¿eh? ¿Eh? Que cayó con la que a Bogotá Y empezó a protagonizar de una, detrás de un ángel Hablemos de esa novela espectacular Además que, Dios mío, hacías caer en tentación A un cura nada más y nada menos ¡Ay! Historia de la vida real Yo les cuento, detrás de un ángel fue una novela Que se produjo en 1993 Lo que significa que el próximo año ya cumplo 30 años de carrera Y fue una novela Y fue una novela que empezó a contarnos desde una narrativa menos rural Que era lo que traíamos hasta ese momento Y nos empezó a narrar o a contar O a permitir entender a través de ese paralelo que hacemos los medios audiovisuales Con la televisión en nuestro caso Dado que la industria del cine se ha demorado un poquito más Y ha estado más retrasada en ese sentido A través de la televisión empezamos a conocer este tipo de personajes Que nos trataban de hacer entender O que nos explicaban hacia dónde íbamos Quiénes éramos Y los fenómenos sociales que se estaban construyendo Que Duplat es mago para eso Siempre ha sido un mago para eso De tal manera Está perfecto Concentradísimo No vamos a gustarte tan concentrado Se ve que le apasiona el tema ¿Cierto que te apasiona la actuación? Me apasiona Por lo que Ajá La novela realmente No sé si fue un hito Pero sí marcó un hito ¡Mi cariño! ¡Ay, Dios mío! Pero sí marcó ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Listo Hablemos bastante de nosotros para que ya no caiga ¿Lo miraron? ¿Lo miraste? Sí, es que él es el mago del paseo No lo vea, si cae agua y todo Pero no Peor pero talentoso No, 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 sí, eso es cierto Vale, vale, vale Margarita, ¿dónde se siente más cómoda? Escribiendo, actuando, presentando noticias en el periodismo Donde dice ¿Modelando? Porque también Ah, modelando Sí, 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 es verdad Yo hablamos en todos los canales Yo también soy modelo Del antes Antes y después Tú eras el antes Yo creo que Esa es una pregunta muy difícil de responder Me la han hecho varias veces Y la única respuesta que tengo Es que en la vida voy Y que la vida va abriendo su camino Para permitirme hacer un trabajo personal Y ese laboratorio interior Es lo que me ha dado la oportunidad De hacer muchísimas cosas Y así quiero seguir Margarita, ¿qué le estás pidiendo al niño? Dios Tal vez un poco más de serenidad Que es lo que he venido encontrando durante los últimos años Porque me di cuenta Desde hace un par de años Que esto es un poco como la nueva adolescencia de las mujeres Tenemos unos cambios hormonales, mentales, físicos, espirituales, intelectuales Nuevas preguntas Y nadie tiene respuestas Por lo que yo he estado armando una comunidad de 50 más Para todas aquellas que tenemos preguntas Sobre esto De lo que nadie nos habla Porque parece un tema tabú Como que llegaste a los 50 Y entonces ya no existes para la sociedad Y tienes que comportarse de cierta manera Y la veterana ahora es la mujer de moto De verdad Claro Estos son los nuevos 40 Pero es que te voy a decir algo Así que Bueno, pues nada Estoy ahí en mi cuenta Margarita María Ortega ¿Y cómo entramos? Margarita Margarita María Ortega Mi cuenta de Instagram La matriz Y la otra se llama Margarita María Ortega Margarita Ortega 50 Plus Margarita ¿Cómo hace uno Para tener esa piel tan bella A esa edad? Usando cicatrición Bueno Que mi bisabuela Sí me enseñó De chiquita Sí me enseñó Casi cuánto tiempo Cuánto tiempo Cuánto tiempo lo logré Cuánto tiempo lo logré Jefe Jefe Es la invitada Que más saludaba con nosotros Todos caen al comienzo Y de todo Con una gran ventaja De que de todas maneras Las cenas se van A los hogares De las familias De los invitados Ganó 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 Tenemos Este Detalle Detalle Reconocimiento Un reconocimiento Jefe Para Margarita Ortega Que también hace parte de la familia Candela Margarita Consérvalo con el cariño y el corazón Con el que entregamos a una persona Que admiramos de verdad Todos los colombianos Porque sentimos No solamente La belleza que cautiva Sino esa capacidad profesional Y queremos que Con este reconocimiento Cuando lo veas El 24 del 31 Tengas una Navidad muy bonita Y un año muy feliz Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad Me siento muy honrada Muy querida Sobre todo O sea Si pretendían hacerme sentir querida Me siento querida Muchas gracias El afecto llegó Hasta lo más profundo del corazón Así que nada ¿Será que uno alcanza? Yo sí los oigo Pero no sé si puedo decir esto ¡Cándela! 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 Recuerden que el que diga sí ¡Divión!